No, sin formalizarse la venta yo no espero que llegue nadie. No, no, es que no podemos hacer, desgraciadamente no podemos avanzar en las gestiones. Bastantes nombres, lo que pasa es que algunos ya se nos han ido, pero bueno. Nada muy bien que enreden esa planificación esportiva y bueno, comencé a preocupar. Si hay nuevo propietario, el marcará la pauta. Si queda Mateo Alemán como presidente, pues lo mismo. Supongo que él marcará su equipo de trabajo y ahí estaremos si nos necesitan.